Jesús Cristo es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Él es santo. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quejamará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, los últimos sábados hemos estado viendo aquellos pasajes que eran la respuesta de Juan a aquellos que venían y que él exhortaba y le preguntaban qué debían de hacer. Entonces, el contexto viene siendo un gran mover de Dios en Israel. Algunos hermanos dicen que fue la época, tal vez la única época donde la nación vivió un avivamiento tan grande y un impacto tan grande. Como lo habían dicho las Escrituras, Juan venía a prepararle el camino al Señor y necesitaba tener un pueblo Dios preparado para la manifestación de Cristo. Pero todo lo que estaba haciendo Juan, tanto su predicación, el bautismo y la manera como él hablaba, causó la sensación en los judíos y la duda si él sería el Cristo, porque también en el aire estaba la expectativa de la manifestación del Mesías. Entonces, al surgir esta expectativa en el corazón de los judíos, Juan responde. Mira cómo dice ahí el verso 15 otra vez. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, y mira esta frase, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos. Entonces, ahora las palabras que vamos a leer y vamos a estudiar hoy son en respuesta a esa expectativa generalizada que había cerca de Juan, porque había sucedido más o menos 300 años donde Israel no tenía profeta. Y el profeta que se levanta, que es Juan, está causando un impacto y está causando un avivamiento en Israel. Y cosas como esas causaron en el corazón de ellos. ¿Será este el Mesías que esperamos? Entonces, no solo era una expectativa de los judíos, sino también aún el ambiente religioso, los fariseos y en Jerusalén especialmente, mandan a llamar y a preguntar a Juan. El Evangelio de Juan nos narra ese hecho. Ahí en Juan 1, verso 19, que puede ser un hecho paralelo que además acrecienta algunas cosas que estamos leyendo en el Evangelio de Lucas. Dice Juan 1, 19, dice el evangelista hablando de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? O sea, esa misma sensación que tenían los, el pueblo en general, ya la tenían también los sacerdotes y los levitas en Jerusalén. Y es claro que la pregunta estaba en relación a lo que también pensaba el pueblo, porque el pueblo pensaba si este era el Cristo y aunque estos no le preguntan si él era el Cristo, le preguntan, ¿tú quién eres? Pero la respuesta de Juan nos muestra que también era la misma inquietud. Dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. O sea, como que esa era la misma duda que tenían los levitas y los sacerdotes. Entonces le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, soy él, soy, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces esta expectativa en el pueblo era algo generalizado. Ya todos estaban con la sensación o con la expectativa de que si era el Cristo o quién era. Entonces mandan preguntar y mira lo que responde el mismo Juan. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezada del camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y ahora vamos a leer algo que también vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Entonces Juan responde claramente diciendo que él no es el Cristo. Ahora, entonces, ¿quién eres? El que clama en el desierto. Ahora, yo estoy bautizando en agua, eso lo vamos a leer igual en el otro pasaje. Más está entre vosotros uno que no conocéis. Y mira lo que sigue diciendo, este es el que viene después de mí. O sea, que él venía a preparar el camino a uno que vendría después. Juan era un precursor del Mesías prometido, como lo estudiamos en unas reuniones anteriores. El que es antes de mí. Ahora Juan dice una frase muy interesante, porque todos los que hemos leído el Evangelio, hemos estudiado el Evangelio. Sabemos que la madre, Juan Elizabeth, quedó embarazada primero de Juan que María de Jesús. Entonces es interesante que Juan diga, el que viene es antes de mí. Y se va a añadir a la frase que él dice en Lucas, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y esa frase que él dice, que él no es digno de desatar la correa del calzado, es claramente entendida por lo que acaba de decir. ¿Y qué es lo que él acaba de decir? Como él dice más adelante, o lo dice en el pasaje de Lucas, este que él viene preparando en el camino es mucho más poderoso que él. Y esa frase antes que de mí, es interesante porque eso nos muestra algunos de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Como lo estudiamos hace algunos años, hablando de Jesús. Pero yo quiero que le damos ahí Juan 1.1, porque esa frase de Juan, de que él no es digno de desatar el calzado, porque es antes de mí o porque es más poderoso que yo, es claramente explicada en el Evangelio de Juan 1.1. ¿Por qué estamos leyendo varios pasajes? Porque la suma de la palabra hace que nosotros tengamos una visión completa del hecho y que no interpretemos el asunto bajo nuestras ideas o bajo nuestra manera de pensar, sino que la misma Escritura como que nos va dando todas las piezas para entender claramente el rompecabezas. Juan 1.1, hablando de ese antes de mí, es muy claro. Mira lo que dice Juan. En el principio, o sea, cuando Dios creó todas las cosas, que podríamos decir que es Génesis 1.1, cuando Dios crea los cielos y la tierra. Mira lo que dice Juan hablando de Jesús, que es el que se habría de encarnar, el verbo, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahora Juan dice que Jesús es antes de él. ¿Por qué Juan dice que Jesús es antes de él? Porque Juan tenía una revelación de que aquel que él venía a prepararle en el camino no era una persona que comenzaba a existir, sino era una persona, como lo dice el Evangelio de Juan, que cuando Dios creó todo, o sea, en el comienzo de las cosas, él ya existía. Y ahora Juan dice otra cosa más interesante. Antes, ese que estaba en el principio estaba con el Padre, mostrándonos que era una persona diferente al Padre, pero el asunto no queda ahí, sino que el mismo versículo aclara que ese que estaba en el principio, que era con el Padre, era Dios igual que el Padre. Mira lo que dice ahí. Y el verbo era Dios. Por eso Juan tiene toda conciencia y toda revelación que aquel que viene a prepararle el camino no era cualquier hombre, era el Señor mismo. Era Dios mismo. Por eso Juan claramente dice, en el verso que vamos a leer ahorita, yo no soy digno de saltar el calzado. O sea, cuando comenzamos a ver las Escrituras, aunque Juan no sabía quién era la persona, porque él más adelante dice, yo no le conozco, sí sabía por el Espíritu que aquel que vendría, que bautizaría en Espíritu, como lo vamos a leer ahora, era superior a él, siendo Dios mismo. Y esas cosas es importante saberlas, porque nosotros vamos a introducirnos en el Evangelio de Jesús y el Evangelio es muy claro para decirnos quién es Jesús. ¿Sí? No deja duda. Jesús estaba antes de la creación, Jesús estaba con el Padre y Jesús es Dios mismo con el Padre. Doctrinas claramente enseñadas o explicadas cuando tratamos asuntos como la Trinidad. Amén. Y dice Juan, sigue añadiendo, este era en el principio con Dios. Y mira lo que dice, ahora nos va a decir que este es fuera de la creación. Y además es el que causa la creación. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, claro y entendible que Juan dijera, yo no soy digno de saltarle el calzado. O sea, tú eres el Cristo, no soy el Cristo. Y el que es el Cristo es poderoso y es mayor que yo y es antes que yo. Y por lo que nos está diciendo Juan, en el Evangelio, en el capítulo 1, era antes de la creación, era con el Padre y es Dios mismo. Así vamos comenzando a tener una versión completa de la persona del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Amén. Dice más adelante en el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. O sea, él no era, pero él venía a dar testimonio de lo que era, para que de ese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La luz era Cristo, como lo dice el verso 4 y verso 5. Dice en el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Aún, Juan dice más adelante, si usted quiere leerlo ahí en el verso 33, que cuando él fue enviado a predicar y a bautizar, tampoco le conocía. Mira lo que dice Juan. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aunque no le conocía, tenía una revelación por Dios, de que aquel sobre el que viniera el Espíritu Santo, sería el que bautizaría con el Espíritu Santo. Y él sabía que él estaba preparando el camino a él, que claramente, como lo vemos a través de todos los evangelios, ese sería el Hijo de Dios, el Cristo, nuestro Señor. Entonces es interesante cómo Juan, sin conocerle, de alguna manera le conocía, porque ya el Padre le venía hablando de quién vendría a ser. Cuando decimos que no le conocía, era no sabía qué persona era. Más adelante, en el bautismo, Juan se da cuenta que su primo Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Volvamos a Lucas 3, para seguir con el texto, que es la base de lo que vamos a estudiar hoy. Simplemente volvimos a estos pasajes, para ver cómo había una expectativa generalizada en el pueblo, y cómo Juan, al decir lo que va a decir, lo dice porque él tenía una visión de Cristo, o sea, él tenía una revelación de Cristo, y había escuchado al Padre de que Cristo iba a hacer ciertas cosas, las cuales él nos va a explicar en estos pasajes, que vamos a leer. Dice ahí en el verso 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Ya vemos por qué era más poderoso que yo. De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces ellos vienen con la expectativa, pero dicen, no soy yo, es otro. Y ahora comienza a comparar al otro con lo que él hace. Yo bautizo con agua, el otro va a bautizar con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Ahora, como decíamos ahora, Juan se humilla, pero no es una humillación como algunos comentaristas dicen, como si Juan estuviera asumiendo una posición de humildad, sino que más que una posición de humildad, es una posición de realidad basada en la persona que se va a manifestar, que es Dios mismo, como lo decíamos ahorita. Ahora, esa frase que Juan usa, yo no soy digno de desatar la correa del calzado, era una frase que en la época tiene mucho más peso, por lo que se acostumbraban a decir los rabinos. Se encontró un documento, que es un dictado de un rabino, que más o menos del año 250, pero se entiende y se piensa que es mucho más anterior. Y los rabinos en la época decían esto, mira lo que ellos decían. Porque en esa época a los rabinos no se les pagaba, ellos no tenían un sueldo. Entonces, el discípulo tenía que hacer ciertas cosas para su maestro, pero como un asunto espontáneo de amor hacia el servicio, a la enseñanza que le da el maestro. Pero mira lo que decían los rabinos judíos de la época. Todo servicio que un esclavo hace para su señor, el discípulo hará para su profesor, menos el desatar las correas de sus sandalias. Entonces, mira lo que enseñaban los rabinos. Todo discípulo debe hacer cualquier servicio que hace un esclavo a su señor. Lo único que no deben hacer porque lo hallaban muy indigno, era desatar la correa de los calzados. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan? A pesar de que los rabinos dicen que desatar la correa de los calzados es una labor muy humillante para un discípulo tanto que no la debería hacer, dice Juan, yo ni siquiera soy digno de hacer eso con aquel que viene. Entonces, como que Juan se pone en una posición mucho, mucho más abajo de humillación en relación a la persona que tiene delante. ¿Quién es esa persona? Nuestro señor, Jesús. Pero sin dejarlo allá, como un asunto tan histórico de Juan, nosotros podemos pensar, ¿cuál puede ser? Porque en una casa, cuando una persona tenía varios esclavos, los esclavos cumplían varios servicios. Pero el esclavo más indigno, el de más bajo rango, era el que se tenía que sentar a la puerta cuando llegaban los invitados. Eso señor, él tenía que quitar el calzado, las sandalias y lavar los pies. Eso lo hacía el esclavo de más bajo perfil. Y nosotros pongámonos a pensar, hermanos, ¿cuál cree usted que en el servicio cristiano sería la posición más humillante o más indigna? ¿Cuál piense usted? Si fuera en un lugar, no sé, lavar el lugar, limpiar las mesas, lavar los baños, ¿qué sería lo peor? Lo más humillante, lo más insignificante. Ahora tenemos al profeta más grande del Antiguo Testamento diciendo, la posición más humillante o más insignificante en el servicio a Dios, yo no soy digno. Y a veces nosotros nos creemos dignos para hacer esto, para hacer esto, pero lo más indigno, hermano, usted no alcanza a ser digno para eso, ni yo tampoco, así como Juan tampoco lo era. Qué visión tan interesante la que tiene Juan, ¿no? Acerca del Señor al que está sirviendo. Porque muchas veces nosotros pretendemos, codiciamos y luchamos por posiciones de servicio de las cuales no somos dignos. Piénsenlo más bajo, hermano, piénsenlo más despreciable. Y ni ahí alcanzamos nosotros, ni Juan tampoco. El Señor nos ayude. Ahora, Juan, en sus palabras, en su respuesta a ellos, saca algo a la luz que está en todos los evangelios, hermano. Podríamos leer cómo Juan dice eso en varios evangelios, y todos los evangelistas los citan. ¿Qué es lo que él dice? Dice, pero viene, yo a la verdad os bautizo en agua, porque el bautismo de Juan era en agua. La gente sumergía en el río y él los bautizaba para arrepentimiento. Nosotros estudiamos el bautismo de Juan hace algunos sábados. Pero dice, pero viene uno más poderoso que yo, bien que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y ahora la comparación que hace con él es, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, pone su bautismo que es en agua y pone el bautismo que va a ser aquel que el Padre le dijo que él enviaría sobre el cual descendería el Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir un poco la línea de pensamiento de las escrituras para entender qué es eso de bautismo en Espíritu Santo y qué es eso de bautismo en fuego. Porque eso es un pasaje que a veces nosotros leemos, pero lo bueno sería poderlos entender de qué está hablando. Porque esa era la señal que el Padre le había dicho a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu Santo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Y Juan añade en este pasaje, y fuego. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es el bautismo en el Espíritu Santo y qué es el bautismo en fuego. Porque es lo que Juan hace en comparación al Mesías. Yo hago esto, pero él lo hará eso. Entonces tienen que estar pendientes por el que hará eso. Porque el que hará eso es el que yo estoy anunciando, como lo decían otros pasajes. Entonces vamos a ver un poco el cumplimiento. Hechos 1, verso 4. Por eso les decíamos a leer la línea de pensamiento de las Escrituras, donde las mismas Escrituras nos van desarrollando el tema y nos van explicando eso. Para que nosotros entendamos el asunto, como decíamos ahora, por las Escrituras y por los hechos que revelan las Escrituras. Porque, como lo dice Pedro, la Escritura no es de interpretación privada ni la profecía. Y la misma Escritura, el anuncio de Juan se cumplió en Jesús. Jesús lo habló, lo vieron los discípulos, lo enseñaron los discípulos para que no quede margen de duda. Y nosotros no pensemos qué será eso del bautismo del Espíritu. Qué será eso del bautismo en fuego. Entonces mira lo que dice Jesús después de haber resucitado y estando con los discípulos. Ahí en el verso 4. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La cual les dijo, oíste de mí. O sea que lo que vamos a leer, que ya Juan estaba diciendo, Jesús también se lo dijo a sus discípulos. Y mira cómo Jesús también remonta a lo que dijo Juan. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora mire lo que añade. Dentro de no muchos días. O sea que eso que Juan anunciaba acerca del que habría de venir, eso que Jesús le enseñó, ellos lo iban a vivir, y no lo iban a vivir muy lejos, sino que iba a ser dentro de pocos días. Claramente el capítulo 2 nos narra este hecho. ¿Qué fue qué? Pentecostés. Ahora leamos el capítulo 2, verso 1. Uno dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, eso que prometió Juan, que el otro iba a cumplir, que Jesús dijo que no se fueran de Jerusalén porque iba a suceder, estaba sucediendo en este momento. Y Pedro más adelante lo explica citando algunas profecías. Hechos 2, verso 16. Por ejemplo, la profecía de Joel. Dice, porque acuérdense que Jesús pasó 40 días con ellos explicándole cómo los profetas, cómo la ley, cómo los salmos les anunciaban acerca de él y hablándoles del reino de los cielos. Entonces, seguramente lo que Pedro va a citar también lo recibió de Jesús durante esos 40 días donde Jesús les explicó acerca de los asuntos del reino de los cielos. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a citar la profecía de Joel y dice en el 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de Dios donde Dios impartiría su Espíritu Santo a los hombres. Ya no como en el Antiguo Testamento solamente para que viniera sobre ellos a operar como lo hacían San Solo, como lo hacían los profetas o los salmistas, sino ahora a ser morada en ellos. Mira que el pasaje lo sigue ligando con cosas que son muy importantes que nosotros debemos conocer. Dice en el 18. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, que eran esos días que comenzaron a suceder desde Pentecostés, derramaré de mi espíritu. O sea, eso que Juan estaba haciendo era un bautismo en agua, pero era sumamente inferior porque ahora Cristo, una vez resucitado y habiendo recibido del Padre la promesa, envía al Espíritu Santo y ahora él derrama al Espíritu Santo sobre todos los que son sus siervos y sus siervas. Ahí el verso 38, 38, 21. Pedro dice, Y este asunto, el bautismo del Espíritu Santo que Dios prometió que se cumplió, mira a qué está relacionado en el 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor que será salvo. Entonces, el bautismo, el nacimiento de nuevo y la salvación son hechos para todos los que creen e invocan el nombre del Señor. Y en comparación, el bautismo de Juan era sumamente inferior porque era un bautismo que apuntaba a Jesús y a los hechos eternos que traería Jesús por las promesas del Padre, especialmente en la obra y en la salvación que traería el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que invocaran el nombre de Jesús. Tanto que Pedro, ahí más adelante, porque acuérdense cómo estamos siguiendo la línea del pensamiento. ¿Qué es eso del bautismo en el Espíritu Santo? Hasta donde usted ha leído. La promesa de dar el Espíritu Santo para aquellos que invocan y creen. Pedro se lo dice a los judíos, ahí en el verso 38. Acabando su predicación, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo que Juan anunciaba que otro haría y que ese que lo haría sería mayor y era el Mesías, es esto, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo. Más adelante, otra vez, como para que no tengamos duda del hecho, Pedro, cuando está explicando a la iglesia de Jerusalén, cuando va a la casa de Cornelio, vuelve a hablarnos de la misma manera. Porque él, al hablar y al ver los hechos y al narrar los hechos que sucedieron, él comienza a recordar lo que oyó de Juan y comienza a recordar lo que el mismo Jesús les enseñaba. Hechos 11, verso 13. Narrando lo que sucedió en casa de Cornelio. Dice, hablando Pedro, lo que le contó Cornelio. Dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Vuelve a ligar ese asunto que va a suceder a qué? Predicación, oír, creer, salvación. Y como lo vamos a ver ahorita cómo sucedió, bautismo en el Espíritu Santo. Dice ahí, y cuando comencé a hablar, porque cómo iban a ser salvos estos hombres? Por las palabras que él les iba a hablar. ¿Y qué pasó? Dice, cuando él comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces mire este hecho, Pedro narra. Yo llegué allá, Cornelio me explicó, apenas me explicó, yo comencé a hablarles. Cuando comencé a predicarles el Evangelio, comenzó a suceder que el Espíritu Santo fue derramado también sobre ellos. Y mira que Pedro, al ver eso, el de una vez se remonta a las palabras de Juan. Y también a lo que había dicho Jesús. Dice, Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ah, si ven que se acuerda del Señor y lo que dijo el Señor acerca de lo que dijo Juan. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea que el bautismo que Juan decía que iba a suceder, que era el bautismo del Espíritu Santo, sucedió claramente en Pentecostés, pero ha seguido sucediendo cuando se ha predicado la palabra. Los hombres se han arrepentido y creído al respaldo de esa predicación. El Espíritu Santo viene a traer salvación y conversión y nuevo nacimiento en los que han creído. Eso es lo que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo. ¿Lo está leyendo? ¿Usted ve la línea de pensamiento tan clara en las Escrituras? ¿Por qué? Porque hoy en día se habla mucho de bautismo del Espíritu Santo enfocándose a otras cosas. Pero es claro que cuando la Biblia habla de bautismo del Espíritu Santo se está refiriendo especialmente a salvación, a conversión y a la promesa del Espíritu Santo cuando viene al hombre, cuando el hombre ha creído y ha invocado el nombre de Jesús. Dijo él, Si pues Dios les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Usted ve toda la ecuación. Don, gracia a los que han creído en Jesucristo. Entonces, oídas, ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Pregunta él. Entonces, oídas, estas cosas callaron y glorificaron diciendo a Dios, diciendo de manera que también los gentiles ha dado arrepentimiento, Dios arrepentimiento para vida. Por eso Pablo, ahí en Primera de Corintios 12, verso 13, explica ya el hecho cuando va a hablar de los dones, pero él habla de una realidad que sucedió en Cristo, que anunció Juan, que anunció Jesús, que se cumplió con los apóstoles, que los apóstoles anunciaban para que otros vivieran esto y que los apóstoles vieron en otros lugares, como en este caso en la casa de Cornelio, con los que creían. Primera de Corintios 12, verso 13, Pablo dice, Porque por un solo espíritu fuimos que todos, o sea, no fue solo los judíos, porque Pedro vio que sucedió también con quién, con los gentiles. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cómo? Pues como lo explicaba Pedro, por la fe en Jesucristo, creyendo, recibieron ¿qué? El don del Espíritu Santo. Entonces, Juan, al responder si él era el Cristo, él dice, no soy yo, es otro que viene, y ese otro que viene a diferencia, yo bautizo en agua, pero él nos va a bautizar con el Espíritu Santo. He hecho que sucedió en Pentecostés, y he hecho que sigue sucediendo para todos aquellos que reciben el Evangelio, y creen que es el comienzo de la vida cristiana. Por un lado, Dios quita lo negativo a través del perdón de pecados y la sangre de Cristo, y por otro lado, comienza la nueva vida, viniendo la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo a morar en los que creen. Sello de salvación, y sello de que somos hijos engendrados por el Espíritu para siempre de Dios. Ese es el sello de los salvos, ese es el sello de los redimidos, ese es el sello de los perdonados, ese es el sello de los que son propiedad de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Ahora, Juan decía, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Que ahí es donde muchas veces está la discusión. Entonces, volvamos al pasaje de Lucas. Ya entendimos, por un lado, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, nuestro desafío por las Escrituras es entender qué es esto de fuego. Que realmente ahí es donde está la discusión teológica en nuestros días. Porque algunos hermanos piensan que el bautismo en fuego se refiere a una cosa, y otros que se refiere a otras cosas. Y otros que pensamos que se puede referir a ambas cosas. Entonces, vamos a ver qué es eso. Dice ahí. 16, ¿Dónde estábamos? Dice Juan a todos, diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso de yo, de quien no soy digno de saltar la correa de su calzada. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora es interesante que en este pasaje se relaciona Espíritu Santo y fuego. En la mayoría de pasajes, como los de Juan, que leíamos ahorita, solo decía bautizar en Espíritu Santo. Hay dos interpretaciones del pasaje. Cada uno lo puede examinar a la luz de lo que más ha entendido las Escrituras. La primera interpretación que puede ser genuina, porque hay pasajes que relacionan el fuego a este asunto. Es en relación a que cuando el Espíritu Santo viene a la persona, sucede el nacimiento, el fuego está relacionado como algo que purifica. Y no es descabellado pensarlo, porque la profecía de Malaquías, que vamos a leer, ahí en Malaquías 3, verso 1, se está hablando de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista, y lo que vendría a ser el Mesías. Y en ese contexto se habla del Mesías y de una obra que él vendría a ser. Entonces, no es tan descabellado relacionar el fuego a la obra de purificación, porque el fuego quema y consume, especialmente como lo vamos a ver, lo negativo. Y esa será una de las obras que haría el Mesías. Dice ahí Malaquías 3, verso 1. He aquí yo envío mis mensajeros, el cual él preparará el camino delante de mí y vendrá sueltamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis, a quien vosotros deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, claramente es una profecía relacionada al Mesías, al mensajero, y mira lo que dice el verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como la jabón de lavadores. Entonces, muchos interpretan este pasaje hablando del fuego, relacionando lo que Juan dice, que cuando Cristo viniera, como lo dice este pasaje, él sería como fuego, ¿qué? Purificador. O sea que, y es cierto, cuando el Espíritu Santo viene, pues el mismo Hebreos dice que él viene a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Que él viene a poner y a escribir la ley en nuestros corazones y en nuestras mentes y nos lo haría cumplir. O sea que el Espíritu Santo es evidente que él no solo viene a darnos nueva vida, sino él viene a purificar nuestras vidas. Es tanto que podríamos decir que lo que Juan le está diciendo a los soldados que hemos estudiado acá, lo que Juan le dijo a los publicanos y lo que Juan le dijo a los ricos era el efecto purificador de la vida del Espíritu Santo sobre ellos que habrían de creer en Cristo. ¿Y cuál era el efecto purificador? Pues que el publicano no cobrara más impuestos de lo que era ordenado. Que el policía, como le llamamos la vez pasada, el soldado no extorsionara y no caluc. Entonces por un lado hay una línea de pensamiento que interpreta el bautismo en el Espíritu Santo y fuego como la purificación que trae el Espíritu Santo a la vida de los que creen. Y es cierto hermano, no podemos pensar que una persona nazca de nuevo, que una persona sea nueva creyente y no tenga los frutos de arrepentimiento que muestran que Dios está purificando el corazón. Ahora, hay otra línea de pensamiento que también tiene mucha validez por lo que Juan va a decir después. Que poniendo los dos asuntos en la balanza yo me inclino más por el segundo. Aunque sin negar que, claro, por las Escrituras uno entiende que el fuego también purifica y eso también lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo que está mal ligado con lo que vamos a ver adelante? ¿Y por qué le digo que está mal ligado a la visión que a veces nosotros tenemos, debemos tener completa el Evangelio? Por ejemplo, en los capítulos anteriores cuando hablábamos, cuando en el templo hablaron de Jesús, se decía esto, que Él sería piedra angular para salvación, ¿se acuerdan? Pero también Él sería roca y piedra de tropezadero. Entonces, por un lado, las Escrituras, y usted viene viendo que en el Evangelio de Lucas se va a ver eso mucho, se muestran esos dos aspectos. Por un lado, Cristo es salvación para los que creen, pero también, por otro lado, es condenación para los que no creen. Por un lado, como vamos a tratar de verlo por las Escrituras, igual usted lo puede pensar, vamos a ver que Cristo viene a bautizar con agua a los que creen, pero por otro lado, el pasaje siguiente nos dice que Cristo va a bautizar con fuego a los que no creen. ¿Cómo? Con un fuego que no acabará. Ahí te lo vamos a leer. Entonces, esas son las dos líneas de interpretación que hay. Y si usted quiere poner en la balanza, esos dos aspectos también se encuentran en Cristo. Por un lado, piedra de salvación, pero también roca que hace caer y tropezar. Vamos a leerlo para que no se escandalice con lo que le acabo de decir. Dice, Espíritu Santo y fuego. Y ahora mira lo que dice. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora mire, porque le digo que ese bautismo en fuego puede relacionarse al verso siguiente. y no es descabellado porque es lo que Jesús está hablando. ¿Cómo así? Ahora Juan nos dice, este que va a bautizar en agua, en agua, en espíritu y en fuego, él se va a levantar como un agricultor. Que en la ciega, él recoge el trigo por un lado, pero por otro lado, aparta la paja y el trigo estará con él, pero la paja será enviada ¿a dónde? Al fuego. Por un lado, podemos decir claramente que el trigo representa a los hijos de Dios. Por otro lado, podemos decir claramente que la paja representa a los hijos del maligno. Hay una parábola más adelante que lo explica así claramente. El trigo, los hijos de Dios, la paja o la mala hierba, lo que sembró el maligno. Por un lado, unos son recogidos para salvación y por otro lado, los otros también son recogidos, pero para condenación. Por un lado, unos serán bautizados con el Espíritu Santo por la fe. Por otro lado, otros serán lanzados y bautizados en el fuego que no se apagará para condenación. Dos verdades que se encuentran en el Evangelio, hermanos. Por eso les decía que me parece más que la segunda línea de pensamiento es más congruente con el texto completo. Ahora, miremos varios versículos. También es cierto que cuando se habla del Espíritu Santo como fuego, solo encontramos dos referencias. Una que no nos serviría para establecer una doctrina que es cuando descendió el Espíritu Santo como en lengua de fuego. Y la otra que Pablo dice a Timoteo, aviva el fuego del don de la vida de Dios que está en ti. Entonces, también a veces la vida de Dios en nosotros se compara con un fuego. Pero en congruencia el texto de lo que está diciendo Juan en este pasaje, pareciera ser que por lo que viene diciendo antes y lo que dice después, parece que ese bautismo en fuego es una referencia más a cómo van a ser bautizados aquellos que rechazan el Evangelio. Porque es cierto es hermano que si usted ha creído la verdadera manifestación es que usted tiene el Espíritu Santo. Pero también es cierto que el que no ha creído también va a ser bautizado por Cristo. Pero en el lago que arde por los siglos de los siglos. El mismo que con su era recogerá para salvación con su mano también recogerá para condenación. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Vamos a leer algunos pasajes del fuego. Dice ahí bueno ahí el pasaje dice y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora leemos algunos pasajes yo se los cito ahorita. Mateo 13 verso 40 De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este ciclo. Ahora cuando sucede el bautismo en el Espíritu Santo eso es una experiencia personal cuando la persona se devuelve en fe o en respuesta al Evangelio con fe. Ahora cuando sucederá el bautismo en fuego dice Jesús al fin de la era enviará enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen liquidad y mira dice y los echará en el horno de fuego así será el lloro y el crujir de dientes y por el otro lado entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre el que tiene oídos para oír oiga pues mientras tanto el Padre recoge unos para sí otros son recogidos para dónde para el fuego Mateo 25 41 Jesús vuelve a hablar de lo mismo unas de la derecha otros de la izquierda entonces mira lo que le dice a los de la izquierda Mateo 25 41 entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y su sangre hoy podríamos decir algo todavía más tremendo el bautismo del fuego no es sólo para los impíos Satanás y sus ángeles también van a ser bautizados es más que dice el pasado ese fuego estás preparado para ellos y todos los que le quieran seguir los iniquos los que hacen iniquidad los que hacen tropiezos los impíos hebreos 10 verso 27 y claramente la autora hebreos nos muestra que una de las rudimentos de la doctrina cristiana es el juicio juicio de Nider así como uno de los rudimentos de la fe cristiana que es el nuevo nacimiento la conversión la salvación el bautismo por el espíritu para los que creen en cristo también uno de los rudimentos de la fe cristiana es que hay un fuego y hay una condenación para los que rechazan este evangelio dice hebreos 10 verso 27 sino a los que rechazan a la fe la sangre el espíritu de gracia que dice la escritura una horrenda expectación de juicio o sea que le queda a una persona que rechaza el evangelio que le rechaza a Cristo que dice ahí una expectación de juicio y derbor de fuego como dice la escritura que ha de devorar a los adversarios y porque decimos que no es incongruente con lo que Juan está diciendo si usted lee los pasajes anteriores que ya estudiamos Juan decía ya la hecha está puesta y todo árbol que no haga buen fruto será cortado será echado en fuego o sea el árbol que no haga buen fruto va a ser bautizado en fuego pero el árbol que da fruto va a ser bautizado en en agua y el fruto bueno porque un día le preguntaron a Jesús que debemos hacer Jesús les dijo estas son las obras de Dios que creáis en el que el Padre me da esa es la buena obra la fe que en realidad no es una obra sino es la respuesta del corazón al Evangelio y a la gracia en Cristo Jesús entonces volvamos ahí a Lucas hermanos dice desde el 17 ya teniendo como una visión completa no sé igual lo dejo a que usted lo escudriñe usted por las escrituras piensa que el bautismo en fuego es otro asunto habría que mirarlo yo lo estuve estudiando y las referencias son pocas como para afirmar las muchas doctrinas las cosas que se dicen en relación a esto pareciera ser que el bautismo en fuego está más relacionado a lo que estamos leyendo igual lo dejo para que usted lo escudriñe y lo examine dice ahora el 17 su aventador está en su mano y ahora ¿cuál será el aventador? el instrumento que él usa para limpiar para recoger a los suyos ¿qué estábamos que estaba diciendo y que hemos leído ahorita? este te dirá palabras ¿qué? que traerán salvación para tu y tu el instrumento que Jesús usa para por un lado recoger a los suyos pero también para importar a los que no son es su palabra porque la palabra reúne a los que son de él mis ovejas ¿qué? oyen mi voz y me siguen los pobres la respuesta del corazón a la palabra es sumamente esclarecedora revela el misterio aún de la elección y la predestinación ¿cómo sabemos si una persona fue elegida o predestinada? hablemos de la palabra si él responde a esa palabra con fe es que es elegido pero si se ostina y resiste y resiste podemos decir como Pablo un vaso preparado para la ira ¿si? el aventador de Cristo el instrumento que Jesús usa es su palabra ahora hermanos esto que estamos entendiendo la idea la idea no es solo que entendamos unas palabras o una doctrina que estamos leyendo porque Juan que tiene unas multitudes de frente él está exponiendo de la manera más fiel lo que él cree y lo que ha recibido como el evangelio ahora ¿qué debemos hacer nosotros con esta información? ¿qué debe hacer por ejemplo el día que usted tiene a su familiar que tanto ama? ¿qué debe hacer usted con el compañero de trabajo con el compañero de universidad que pasa tiempo y que habla con él? ¿qué debería escuchar él de su boca? ¿cuál evangelio? ¿qué es el evangelio? lo que estamos leyendo cuando usted habla de Jesús usted habla de esto por eso yo les decía es triste por ejemplo ver una campaña de evangelismo donde no se nombra Juan el Bautista donde no se nombra Jesús donde no se nombra el bautismo en el Espíritu Santo y mucho menos el bautismo en fuego pero eran las palabras con las que los hombres de Dios que eran testigos fieles hablaban a su generación y eso nos debe despertar a nosotros hablar con pureza aquellas personas que Dios pone en nuestro camino imagínese por un lado esa salvación y esa obra preciosa que trae el Espíritu Santo puede llegar a muchos pero también por otro lado las consecuencias horribles y eternas del fuego del bautismo de condenación también pueden llegar a otros y Dios nos ha puesto en esta tierra para que seamos luz y testigos no solo para que trabajemos y comamos que oyen las personas de nosotros que oyen nuestros familiares que evangelio si estamos predicando que evangelio estamos predicando y si no lo estamos haciendo porque no lo estamos haciendo si son asuntos tan trascendentales como la salvación de un alma o la condenación cuando hubiera podido decir no yo no soy el Cristo y quedarse callado pero aún la pregunta y la expectación hizo que él pudiera hablar más claramente el mensaje que Dios había puesto a lo había puesto a proclamar que estamos hablando nosotros ¿cuál es nuestro evangelio? imagínese las personas que pueden estar llenando el infierno pueden ser nuestros vecinos nuestros familiares nuestros amigos terrible es como yo escuchaba a un hermano hablarme en estos días que cuando llegó a la iglesia creo que les contaba después a ustedes se sintió indignado con una persona porque llevaba un año conociendo a esa persona y no solo había que era cristiano solo hasta el día que fue a la iglesia y lo vio allá y la indignación era como un año de estar tratándonos nunca me predicó el evangelio ¿será que si alguno llega acá a la reunión se da cuenta que usted es cristiano? porque tal vez usted nunca le ha hablado tal vez usted es un perro mudo donde trabaja o donde estudia tal vez porque su vida no corresponde al evangelio y le da vergüenza hablar de Cristo porque se parece dice usted más a los que van a ser bautizados con fuego que a los que han sido bautizados con el Espíritu Santo Señor tenga misericordia en nosotros hermano nos haga personas que somos luz el Señor está separando a los suyos hermano su aventador ya está en la mano vea lo que dice ahí y limpiará su era por un lado ciertamente lo hace el Espíritu Santo pero por otro lado también el fuego va a limpiar hermano porque un Dios que no condenara el pecado y no tratara el pecado sería un Dios que permitiera el pecado él necesita limpiar a los hombres juzgar a los hombres de sus maldades cierto es lo que decía un teólogo en realidad la maldad existe pero también tiene su tiempo contado y recogerá el trigo en su granero eso también trae esperanza a nosotros algún día seremos recogidos en el granero los que somos del Espíritu pero también dice y quemará la paja en fuego y para aquellos que creen porque por ahí hay una doctrina una falacia una herejía que habla del universalismo que en últimas como Dios es amor va a salvar a todos no eso no es lo que dicen las escrituras hermanos la escritura habla de condenación eterna y quemará la paja en fuego que nunca se apagará dice con estas tremendas exhortaciones de Juan y otras muchas exhortaciones el evangelista como que redujo lo que Juan dijo a ciertas cosas que consideró el Espíritu Santo necesarias que nosotros oyéramos y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo porque a diferencia de lo que nosotros pensamos Juan en realidad no era su foco no era el bautismo Juan su foco era la predicación del evangelio en Jesús la salvación por el bautismo del Espíritu o como lo estamos leyendo la condenación por el bautismo en fuego entonces comenzamos ya a tomar un rumbo porque como vamos a darnos cuenta ya el evangelio va a comenzar a introducirnos ya en Cristo pero es muy interesante el mensaje que anunciaba el precursor cosas muy importantes hermano trascendentales que es bueno que nosotros conozcamos porque así como Juan deberíamos nosotros anunciar y exhortar el evangelio porque el señor también nos ha puesto a que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a la luz y que bueno poder tener como referencia dice el mismo señor Jesús al más grande de los profetas tal vez no más grande porque fuera mejor sino tal vez más grande porque su ministerio estuvo enfocado en el cumplimiento hecho carne entonces el señor nos ayuda hermano vamos a seguir considerando estas cosas pero como les decía que ojalá eso tenga alguna repercusión en nuestra vida en nuestro andar que podamos ser testigos de aquel que nos llamó de las tinieblas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!